Parientico Jaime Areras Es herdero, no es mechudo, bajito, grueso, diez Con mucha fuerza en el lomo porque ya lo comprobé Caballo de fin estampa, reglas buenas del cortel Que los llaneros la buscan para comprar y vender Las tres plumas en el cuello, rabo y mula y ojo ewey Jarretes como el venado y delgadita su piel El caballo de dientes deja duro para envejecer Los duches son delgaditos, rápido es para correr Y camino un paso llano como pa' cargar mujer Algunos sienten envidia cuando ensillados lo ven La yegua canes la mamá, recuerdo que la compré En el ato de los medanos en el año ochenta y seis María Luisa y sus hijos no me la querían vender Pero Nahul Lizarazo quería verla en mi poder Hace unos poquitos días pa' pasearlo lo ensillé Y lo llevé hasta la manga porque lo quería correr Corrí un novillo barcino y cuatro veces lo crucé Y no lo quise jalar porque dije ¿para qué? Estaba Polo Pedraza, mi amigo Beto Cortés Yuso Varga y otros tantos que en la faena se ven Ariel Díaz, ay me pidí a Chidón Betancur Javier Todos ofrecieron plata y ni bola les paré Yo ya no soy coleador, estoy cumpliendo un deber Como se lo prometí, el animal así es Camejo Armando dirá, él si lo conoce bien Pariente Jaime Pacielo el caballo es para usted Lluís que atura en la faena se ven Hav distillé en sus italiano